¡Hola, hola mis amigas! ¿Cómo están el día de hoy? Mi nombre es Yesenia y yo les doy la bienvenida una vez más a este su canal Coqueta y Perfumada. El día de hoy, como estuvieron viendo en la miniatura, traemos la reseña del nuevo perfumito que lanzó Zara, Reptentation edición Winter, chicas, y también traemos la reseña de Reptentation clásico y una pequeña comparación. Quise hacer este video así en conjunto para darles mi opinión, cuál me gusta más, cuál les recomiendo y todos esos detalles que a ustedes les encantan. Chicas, debo decirles que es la tercera vez que me siento a grabar este video. Yo sé que no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero este video me tiene frustrada. La primera vez que lo grabé, lo grabé en mi mesita de maquillaje y salió oscuro, no me gustó. La segunda vez que lo grabé, chicas, salió bonito, perfecto, y resulta ser que así, por arte de magia, se desapareció de la computadora, se borró, no sé qué pasó, chicas. Entonces, ya ahorita es martes, ustedes van a ver este video mañana, miércoles, lo estoy haciendo de un día para otro, siendo que yo siempre tengo mis videos grabados, adelantados. Pero nada, chicas, cosas pasan, cosas suceden, así es que vamos a ver cómo sale este, que espero que sí estén viendo mañana. La tercera es la vencida. Bueno, mis amigas, por aquí tenemos Reptentation Clásico, es uno de mis favoritos de la casa de Zara, de la línea más exclusiva, son un poquito más costosos, alrededor de 30 dólares. Incluso yo le tengo un repuesto porque ustedes saben que Zara aparece y desaparece perfumes, así como por arte de magia, como le pasó a mi video, chicas. Espero que después aparezca, pero ya para qué, ¿verdad? Y por aquí tenemos la nueva edición Reptentation Winter, que el nombre está que ni mandado a ser para ahora, para invierno, chicas. Ahorita les platico de los dos. ¿Qué les parece si empezamos con esta edición que fue la primera? Voy a tratar de ser breve en cada perfumito para que este video no se haga tan largo. Voy a pasar a leerles las notas. Este es del año 2020, chicas, espérenme tantito. Del año 2020, Reptentation o Tentación Roja. Entre sus notas de salida vamos a encontrar lo que es el azafrán, la naranja amarga y el cilantro. En sus notas de corazón, praliné y jazmín. Y en sus notas de fondo, musgo de ámbar, perdón, musgo, ámbar y almizcle. Es bien sabido, mis amigas, no creo que se los tenga que contar, pero por si acaso alguna de ustedes no lo sabe, esta es una inspiración muy buena al perfume Baccarat Rouge 540, que también es uno de mis favoritos. Entonces, por eso, esta inspiración yo se la recomiendo bastante. Buena, bonita y barata. Y de buena calidad, chicas. Vamos a pasar por aquí. Vamos a atomizarlo para recordar un poco su aroma. Y encima, varias atomizaciones. Esto es precioso, chicas. Esto tiene una salida entre fresquecita, un punto fresco con un punto especiado del azafrán, pero no es tan abrumoso, no es tan fuerte la parte especiada del azafrán. Y también, chicas, nos dice que tiene cilantro, pero la verdad, mi nariz no lo percibe. Yo siento como un punto fresco, especiado, y enseguida viene a dominar una nota dulce que se ve acompañada por algo de maderas. En este caso, nos declara que en su corazón tiene el jazmín y el praliné. Aunque, sin embargo, chicas, yo la parte floral del jazmín siento que no resalta tanto en la fragancia, siento que no es protagonista. Tal vez está ahí para darle un nivel, está esa florecita del jazmín blanca, para nivelar un poco la parte dulce, la parte amaderada, que es lo que más sobresale en esta fragancia, por lo menos a mi percepción. Viene y le acompaña el praliné, incluso le puede sentir, no sé, como un punto de algodón de azúcar, pero no lo declara. Vainilla tampoco la declara, pero de que tiene esa parte dulce, algo acarameladita, chicas, la vas a sentir. Tú podrás decir cualquier nota, pero aquí ustedes saben que Sara no nos da toda la información, lo que nos declara es el praliné. Entonces, esa parte dulce viene y se mezcla con la parte del azafrán, con la parte especiada, con esas especias, si lo estoy diciendo bien, sí, especias con A. Y después, chicas, vamos a sentir esa parte más musgosita, que le otorga, en este caso, el musgo de roble. Tiene esa parte también ambarada, que le da ese punto de dulzura. Ahora, no nos dice en esta fragancia precisamente que contenga madera, chicas, pero esto debe de tener cedro, sándalo, algún tipo de madera. Solamente nos declara musgo, ámbar y almizcle en la parte de fondo. Pero yo, chicas, pienso y casi estoy segura que esto contiene cedro o sándalo o maderas. Así notas amaderadas, porque es la base de esta fragancia, que son maderas dulces. Es lo que más se va a notar, lo que va a secar en tu piel y es lo que me encanta. Es una fragancia elegante, tiene su punto versátil también, porque siento que la puedes usar en muchas ocasiones. Siento que es una fragancia que te sirve casi para todo el año. Lo único que tal vez, en donde no te la aconsejaría, es en un invierno muy crudo o tal vez en un verano muy caliente, chicas. Pero siendo un verano normal, te va a funcionar bien y también siendo un invierno como lo es aquí en mi estado donde yo vivo, que no neva, que no es un fríazo que te cala los huesos, también se desenvuelve bien esta fragancia en tiempo de frío. Y bueno, chicas, la duración en mi piel de esta fragancia es hasta, es entre 7, máximo, máximo 8 horas. Tiene una estela también alta las primeras horas y después se queda masa mediana. Digamos que es una estela moderada, pero sí te la van a sentir. Y como les digo, ocasiones de uso me parece que la puedes usar tanto para algo informal, como para algo más formal, porque tiene esa elegancia. Es una fragancia muy linda, a mí me encanta y sí se las he recomendado mucho por aquí. Y bueno, vamos a pasar ahora a la edición winter, la edición de invierno. Vamos a ver si esta solamente sirve para el invierno o para todo el año. Y bueno, paso, les enseño lo que es. Las botellas son muy similares, chicas. Son de 80 mililitros, si mal no estoy. Déjenme ver si puedo ver. De 80 mililitros, agua de perfume en las dos. Ya ven que ahí le he dado uso también. Bueno, ah, se me olvidó decirles. Los cumplidos se los digo a lo último. Acuérdenme, eh, porque todo se me olvida. Ok, chicas, por aquí tenemos Reptentation Winter, ya se las enseñé. Esta me vino un poquito, así el tapón, como medio apretadito. Y batallo para abrirlo, chicas. Pero ahí está, ahí abrió. Déjenme agarrar otra. Ok. Las dos nos declara Sara que son para mujer. Hay la versión también de hombre. Pero la anterior, chicas, la siento un poquito más tirando a lo femenino, aunque la podría usar muy bien un hombre, pero esta sí la siento bastante unisex, ok. Antes de echar la primera atomizada, les platico que esta es más unisex que la anterior, aunque está lanzada for hair o para mujeres. Ok, chicas, en el unboxing les comenté que esta fragancia me recordó en su salida a mi amado Instant Crush de Mancera, que es mi perfume favorito de Mancera. Mira, esto tiene una salida un poquito más fuerte que la anterior, más especiada, chicas. Aquí amplificaron esas notas de especias, las amplificaron más en su salida. No les he leído las notas, así es que paso a leérselas antes de que se me olvide. Del año 2022, la fragancia de Reptentation Winter, en sus notas de salida encontramos notas dulces y azafrán. Encontramos también en el corazón jazmín y frutas, mientras que en el fondo nos declara patchouli y cedro. Esas son todas las notitas que nos declara. Pero bueno, tiene una salida especiada, potente, con un toquecito dulce. Siento que esta es menos dulce porque no contiene la nota de praliné, o al menos no nos declara. Pero siento que esa parte especiada de la azafrán está más notoria en esta fragancia. Así es que si no te gusta esa notita de la azafrán, puede que esta fragancia te moleste un poquito, como que te pique. Incluso yo siento un toquecito de jengibre, siento otras notas especiadas. Podría ser canela, no las declara chicas, pero esta es una fragancia muy, muy especiada. Entonces te tienen que... pero es preciosa chicas. Es una fragancia con más carácter que la anterior, más... como con más cuerpo, un poquito más compleja. Después nos dice que tiene chicas el jazmín y frutas. Al igual que la anterior, nos declara la parte del jazmín. Y al mismo... me pasa lo mismo chicas, no detecto mucho la nota del jazmín porque siento que esa parte especiada es la que más sobreabunda en toda la vida de la fragancia. Aunque sin embargo, cuando va secando, sí le va saliendo esa parte que nos declara del patchouli sensual, que es lo que queda en el fondo. Pero también las notas amaderadas. Aquí sí nos dice que contiene la parte del cedro. Entonces aquí encontramos una fragancia que tiene ese toque sensual del patchouli. Tiene esa parte amaderada, pero se queda un poquito como unas rayitas más abajo de la dulzura. Siento que esta es menos dulce que la anterior y más unisex. Pero al mismo tiempo la siento con más cuerpo, con más complejidad, con más carácter. Una fragancia que es preciosa, elegante, de una mujer empoderada. Me parece que la puede llevar perfectamente. Pero ojo que sí te tienen que gustar las fragancias unisex y también especiadas, chicas. Es lo que más sobresale en esta fragancia. Nos dice que tiene notas dulces y frutas, pero no te vayas a imaginar que esto es una fragancia afrutadita, dulcecita, de niña bonita. No, esto tiene carácter, chicas. Para mí, Sara se sacó un 10 con esta fragancia. Hizo una edición muy bien hecha para ahora, para invierno. Me parece que es perfecta. La puedes usar otoño, invierno, incluso primaveras frescas. Pero esta no la veo tan versátil como la anterior. Siento que esta conlleva vestirte un poquito más, ponerte más guapetona, como ponerte así como una mujer así con más carácter, entaconada. Siento que necesita vestirte, chicas. A pesar de que las fragancias, los perfumes nos visten, siento que esta para llevarla tú tienes que producirte un poquito más, digamos así, chicas. Aunque uno se la pone cuando quiere y si te la quieres poner con jeans, con camiseta blanca, con tenis, pues adelante, ¿ok? Pero sí siento que necesitas llevar un outfit más que resalte más, chicas. Que vaya con la fragancia, pues, a ver si me entiendo porque ya me ando enredando yo sola aquí. Pero nada, chicas, esto es precioso. Cada quien usa las fragancias como guste, ¿ok? Es solamente un consejito si lo quieren tomar, si lo quieren dejar. Bueno, hablemos de la duración de esta hermosa fragancia, chicas. Esto a mí me dura hasta nueve horas en piel, un poquito más que la anterior. De veras que tiene muy buena duración. Tiene una estela alta también. Vamos a decir que la mayor parte de la vida de la fragancia. Ustedes saben que yo me atomizo bastante, chicas. Ya las estuve contando en el unboxing lo que me pasó con esta fragancia con mi amiga María. Que la, digamos que le invadí un poquito su espacio. Me dijo que, ¿qué fragancia traes? Me dijo, hueles muy fuerte. Está demasiado fuerte. Ella es un poquito, no alérgica, pero le molesta un poquito las fragancias fuertes. Entonces, ya le había comentado que ya no me la voy a volver a poner cuando salga con ella. Porque, pues, también tengo consideración, chicas. No soy tan mala. Y si sé que a ella le molesta esta fragancia, pues, no me la vuelvo a poner cuando salga con ella. Entonces, chicas, pues, sí, tiene una estela que invade un poco el espacio de los demás. Así es que, si quieren algún consejo, pues, pónganla, no tantas atomizaciones o póngasela en espacios más abiertos. En este caso, a mí me había tocado ir a un restaurante. Así es que, cumplidos. No sé si sea un cumplido, pero me dijeron que estaba fuerte. Entonces, no sé, chicas. Pero a otra de las chicas sí le gustó. Así es que sí, sí te da cumplidos esta fragancia. Repentation también me da cumplidos, chicas. Así es que, en cumplidos, vamos a hacer ahora la pequeña comparación. En cumplidos, chicas, las dos. Las dos te dan cumplidos, pero esta tiene mayor estela. En duración, se la lleva Winter, la edición Winter, se la lleva más en duración. Un poquito más, una horita, dos horitas más. Incluso he escuchado, chicas, que les dura hasta 10, 12 horas. Y, chicas, lo que es en versatilidad, ahí sí siento que le gana aquí la clásica. Siento que puedes usarla en más ocasiones, que no es tan invasora. Y en más climas también. Así es que siento que esta se lleva ese punto. A ver, ¿qué más? Duración, versatilidad, cumplidos. En aromas, chicas, ¿qué aroma me gusta más? ¿Cuál me gusta más? Déjenme decirles que las dos me encantan, mis amigas. Pero mi primer amor fue este, el clásico. Repentation clásico. Y aunque este aroma me encanta, es más especiada, más unisex. Creo que si solamente tengo que escoger uno, pues me quedaría, chicas, ¿con cuál creen? Con el clásico, mis amigas. Con el clásico, porque este aroma me enamora más, me encanta más. Así es que yo escojo el Repentation clásico. Pero, sin duda alguna, este es un perfumazo. Si a ustedes les gustan fragancias con más carácter, más especiadas, pues la verdad que sí les aconsejo que prueben este. Creo que ahorita está Sold Out en la página. No me fijé antes de grabar este video, pero antes de grabar los otros, que no les pude subir. Estaba Sold Out, chicas. Solamente estén revisando o pongan su correo electrónico para que Sara les mande cuando esté listo. Cuestan alrededor de 30 dólares. Se los aconsejo a ciegas solamente si a ustedes les gustan ese tipo de fragancias, ¿ok? Aunque no van a perder tanto en dinero, chicas, pero pues no quiero también que se lleven una decepción, aunque no creo que se lleven una decepción con esta fragancia, porque sí es muy bonita, muy elegante, potente, con carácter, como les digo, pero un poquito compleja por esa parte especial. Y nada, ya me voy porque ya hablé demasiado. Yo me quedo con este, pero este también, chicas, se los aconsejo probar porque no a todo el mundo le gusta y no sé si a todo el mundo le dura como a mí me dura, ¿ok? Ya ven que Baccarat Rouge 540 tiene fama de no durar mucho en las pieles de las personas. A mí me dura por ahí de unas seis horitas. Este me dura más que aquel perfume que es más costoso, chicas. Me voy. Muchas gracias por haber visto este video. Espero, espero, espero que este sí lo puedan ver, mis amigas. No sé si me quedó tan bien como el anterior, pero bueno, es lo que hay, mis amigas. Cuéntenme si ustedes las conocen, cuéntenme si la tienen en la lista de seis, si ya la probaron, si no les gustó, si les gustó. Cuéntenme todo el chismecito que a mí me gusta enterarme de todo. Déjenmelo aquí en los comentarios. Y por supuesto, si les gustó este video, no olviden darle un like, chicas. No les cuesta nada y para mí me sirve mucho. No olviden suscribirse si no están suscritas. Algunas que miran mis videos no están suscritas al canal. Y si les gusta, chicas, pues apóyanme con suscribirse al canal. Y también no olviden tocar la campanita para cuando yo sea un video, YouTube les avise. Síganme por todas mis redes sociales. Las espero por Instagram, por TikTok, por Facebook, por donde me quieran seguir, chicas. Allá nos vemos y seguimos chismeando, ¿ok? Yo las quiero mucho. Les mando un besote, un abrazo. Y nosotros nos vemos en un próximo video. Bye. Bye. Bye.